Desde que yo nací, se bailaba salsa Digan lo que digan, lo mío es salsa Saludos mi gente, aquí me encuentro en esta playa tan preciosa Disfrutando del calor del Caribe Les voy a presentar un video de salsa con swing Espero que sea de su agrado Y como siempre, gracias por apoyar nuestra música y la música en viva Y como decía el famoso Hector La Voz Los quiero de gratis Gracias Un sombrero busca una tapa Vamos con un tema recordando al gran Cheo Feliciano Y dice así Mar Caballo Agua que me mojo Esperando que pare de llover para tirarme a la calle Porque cuando el agua cae no se queda seco nadie Y no me voy a mojar porque se me daña el pelo Así decía Marcelo Pero hablando sin pensar que no se puede dañar Todo lo que nunca fue bueno Con tu sombrero busca una tapa Que del agua nadie se escapa Que del agua nadie se escapa Ponga un sombrero, búscate una tapa Mira porque del agua nadie se escapa Tu sombrero busca una tapa Que del agua nadie se escapa Esperando que cambie un poquito Para poder acoger la calle sin rumbo Con tu sombrero busca una tapa Que del agua nadie se escapa Yo canto por la besita para ver lo que yo veo Y para ver lo que tumbo Con tu sombrero busca una tapa Que del agua nadie se escapa Ando suelto como Gabete Vete de mi lejos, Guaraguá Para que veas como Julepe Busca una tapa Que del agua nadie se escapa Que del agua nadie se salva Mamita calma una toalla Con tu sombrero busca una tapa Que del agua nadie se escapa Y búscate un cucuruchito Para bailar bien sabrosito en un ladrillito Con tu sombrero busca una tapa Que del agua nadie se escapa Que del agua nadie se escapa Cuidao que te moja Carlota ven pa' mi salsa Con tu sombrero busca una tapa Que del agua nadie se escapa Esto está bueno, esto es la cosa Con porigua leyes salsa lo que da Salsa todo lo que da en la cosa Con tu sombrero busca una tapa Que del agua nadie se escapa Que del agua nadie se escapa Que del agua nadie se escapa Que lo que cae del cielo mira bien chévere Salsa con estilo y con caché Con tu sombrero busca una tapa Que del agua nadie se escapa Que del agua nadie se escapa Oye, tírame algo sabrosito Mira que te va a mojar mi vida Que guille Que guille Con tu sombrero busca una tapa A ver lo que se forma Lulú A ver lo que se forma Lulú Y estoy hablando de mi china Te voy a casar y tacatiria Con tu sombrero busca una tapa Que del agua nadie se escapa Caramelado de medio laun con mi nena Para que vea que se pone la cosa buena Con tu sombrero busca una tapa Que del agua nadie se escapa Que del agua nadie se escapa No te esconda Mulata busca una tapa No te esconda苦oda busca una tapa No te escondamudas busca una capa Que del agua nadie se escapa Ponte un sombrero busca una tapa Que del agua nadie se escapa Que del agua nadie se escapa Ponte un sombrero y busca una capa Porque si no Del cielo lo que caen es Plátanos verdes ¡Ayer! Salsita De la gorda Arranca, ponte una sombrera y busca una tapa Que de helada el agua se escapa Y con poriguales en lo que traigo es salsa Que de helada el agua se escapa Ven para que vea que mi rumba está en candela Que de helada el agua se escapa Agita, 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 vente mulata Que de helada el agua se escapa Yo traigo la salsa caliente, mira que te arrebata Que de helada el agua se escapa Salsa de la gorda para que baile Carlota, mamazota Que de helada el agua se escapa Y muévete bien el compa y tú a ver Que de helada el agua se escapa Que el que llega lejos más llega a pies Que se lo digo a mi amigo Luisito Maragorda Antonioить el agua se escapa Bueno, sí tiempo Y nos ha cambiado el agua se escapa De helada el agua se escapa Que de helada el agua se escapa Y yo he Hailda Que campeuno En el merada el agua se kaca Y yo he他o Que de helada el agua se rieniza Y yo he hecho Con el agua se coloca ¡Lluís! ¡Multipilí! Esperando que pare de llover, para llover Que del agua el agua se escapa Que voy a hacer por la ciudad, con mi nena y mi mujer Que del agua el agua se escapa Vamos a pasear en el agua, a ver si se puede escampar Que del agua el agua se escapa Con mi jevita, hay otro que quiere gozar Que del agua nadie se escapa Que del agua nadie se escapa Ya se aconteció El homenaje a Chego Le, 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 la, la ¡Ahí! Chego y metralla en la parte vocal ¿Cómo? Muchas gracias, muchas gracias ¡Lluís! ¡Multipilí! Desde que yo nací Se bailaba salsa Digan lo que digan Lo mío es salsa Llegó la banda Tocando salsa Pa' que lo gocen el mundo entero Porque mi salsa, mi salsa Es la que manda If you like the videos Please give it a thumbs up And if you haven't already done so Please subscribe Thanks for watching ¡Que viva la salsa!